Y en Hacemos lo que Podemos nos preguntamos ¿Qué es de la vida de...? ¿Qué es de la vida del gran Roddy Silva? ¡Qué grande Roddy Silva! ¿Cómo estás Roddy? Alucinantemente bien. ¿Estás escuchando el programa o te enganchaste recién ahora cuando te llamamos? No, 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 hace un ratito que ya estoy escuchando. No sé, yo lo estoy escuchando online. En serio un poquito, recién me están aplaudiendo. El gran Roddy Silva, ¿viste? Viene con un... Viene con delay, claro. Internet viene con delay. El segundo de atraso, no sé qué problema tiene la tecnología. No sé, no entiendo un pomo. ¿Vos sabes, Roddy, te quiero decir algo. Nuestro operador, Mauro Imbriaco, el cachorrón, tiene 23 años y no sabía que habías estado años en esta emisora como locutor comercial. Claro, lo que pasa es que cuando él estaba en Bolivia todavía, yo ya había dejado de trabajar. ¡Ah! Ni en Bolivia estaba. Escúcheme, claro, en Bolivia. Y por ahí ando. Escúchame, Roddy, ¿cuánto tiempo pasaste por acá, por Universal? ¿Cuánto tiempo estuviste como locutor comercial? Universal 76, 77 hasta noviembre del 78, que me llevaron de un ala para al espectador donde estuve Añares. En Universal me fui, adoro Radio Universal, desde la época que Radio Universal estaba en la calle Soriano. Yo no me acuerdo bien, había, me acuerdo que al lado había una casa de dos plantas, que era un tipo, un palomar, un conventillo, una cuestión allí que después se derrumbó. Pero a Radio Universal no le pasó nada, me acuerdo de Don Carmelo Imperio, el padre de Oscar Imperio. Sí. Me acuerdo de toda aquella gente, de Ocampo, Julio César, de un montón de gente, el negro Zavala que era compañero mío informativo, Ovidio por Razzaripur, mirá los nombres que te estoy dando, bueno, te están hablando en ruso antiguo. La verdad, ahí sí. De lo que te estoy hablando. Y después cuando se fueron para el centro, yo estuve una vez a saludarlos, cuando se fueron a la ubicación actual, fui una vez a saludarlos, porque incluso estuve trabajando al lado, en la 20, en CX20. Claro, pegadito acá. También, ahí está. Pegadito ahí estuve trabajando. También unos meses ya cuando me iba, que me fui a Brasil por unos negocios y al final salió todo para atrás. Bueno, pero queremos saber qué es de tu vida ahora. ¿Qué es de tu vida hoy, Rodi? En este momento, estoy, me acabo de levantar, estaba acostado, tapado hasta las orejas, porque hay un frío que raja las piedras acá en México, para variar. ¿No tenés bufanda ahí? Ya, ya hay mucho bufanda. Pero digo, no, 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 porque estoy al lado del fuego, la estufa. Escúchame, no, no, no. ¡Gapate con una bufanda! No, hay que tener cuidado con la bufanda, que igual te peinan para adentro, ni cuéntate. Que, escúchame la cosa. Ay, Dios mío, Rodi Silva, qué grande. Volvió Rodi Silva, eh. Qué grande, ¿y cómo va ese telediario? Telediario alucinante. Bien. Yo tengo, mirá, yo estoy en Carrúa TV, gracias a la gente de los buenos amigos, excelentes amigos, Jorge Alonso y toda esa gente de él. Carrúa TV, que es un canal que se llega a hacer, se sale por 192, 193 canales de todo el país. Ah, la pelota. Con lo cual estamos en todo el país, de hecho, ¿no? Nosotros tenemos un programa que se llama Telediario, que va una vez por semana. Sí. Y tenemos, este, y tenemos el otro que se llama Sigan Ustedes, que fue el programa. Ay, me muero. Pará, pará. Pará, me muero. Sigan Ustedes se llama el programa. Pará, ¿cuánto hace que tenés? Ese no sabía. Ah, escúchame, nosotros estamos en las redes sociales, si usted puede hablarlo y sirva, en las redes sociales. Sí, claro. Nosotros, entre canales y redes sociales andamos en 250, 260 mil visualizaciones de manales. Ah, la pelota. Andamos bastante bien. Rodi. Me dicen ordinaria, sí. Escuchá, Juan te saluda. Juan, sí, Juan. En Sigan Ustedes. Juan Cor. Acá había un poeta, era medio raro, yo para mí que se comía al baliná. ¡No, como Juan Cor! Bueno, bueno. ¡Ese señor! No, no, yo no digo que Juan se va, no, no, no. No, la mayoría tiene tendencia al aflojamiento, pero no importa. Se toma un vino y arranca. Que sea el tema de él. No, había un señor en serio, era bastante bueno. Cor, de apellido, me acuerdo de ese apellido. Qué grande. Después se me perdió nunca más. Bueno, pregunte, don Juan. Bueno, muchas gracias, le pregunto. En Sigan Ustedes, Rodi, ¿hacés esas notillas de color? Esos informes pintores. Sí, esa cerveza con gusto a vagina, ese tipo. Ah, no. Y bueno, ya, ya, gente que le gusta. ¿Cómo es eso? A ver, contame, que no sé. Que viene cerveza con gusto a vagina. ¿Cerveza con gusto a vagina? Claro, y apenas, claro, al requesón. ¡Pregate! No, 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 no. Ay, no van a echar con tu culpa, Rodi. No, no, me encanta. No, me encanta. Yo digo, yo soy muy respetuoso, yo tengo y vengo de otra escuela, ¿no? Claro. En mi época, no, uno cuidaba muchísimo lo que decía, yo sabía que hasta después de la liderazgo, yo no podía decir, parate. Y ahora, a cualquier horario. Ahora, ya hace poco estaba llegando a Montevideo. Nosotros siempre vamos de melo, vamos por la... Nosotros viajamos dos, tres veces por mes a Montevideo, por razones de trabajo, hacer notas y eso. Entonces viajamos siempre hasta Pando, o a veces entramos por la ruta 8, en el kilómetro 60... Siempre se trancan ahí. ¿Eh? Siempre se trancan ahí. Porque en Pando, ¿dónde? En Pando, no, hace mil años. No, 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 no debe ni existir. Había una negra Spencer. Spencer, pero como Jorge Peñarón, el ecuatoriano. No, pero en serio, una negra grandota tenía... Spencer. El pozo de... No sé cómo se llama. Tenía de esos de todo tipo, abrió el ropero. ¿Pero cuál te gusta? No, no, supermedia. No, 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 está bien así. Bueno. ¿Y? No te me vas. No relájense. ¿Y qué me decías? ¿Y qué paraba? ¿Y qué? ¿Venís un par de veces al mes? ¿Sacamos este video? Estamos por Soca y tomamos la ruta 8 a la altura de las flores y nos vamos. Ahí va. Tomamos después la 101 porque nos encantó. Si no, entramos por ahí, por esa rotonda que hay antes de Pando, viniendo de ruta 8 hacia Montevideo, entramos por ahí. ¿Vos sabés que durante años siempre me produjo una depresión tan grande entrar? Y lo digo sin faltar el respeto a nadie, a nadie, vamos a entender. Camino Maldonado, con los asentamientos y todo ese tipo de cosas, está tan feo, tan feo, tan feo Camino Maldonado. Yo entro deprimido, llego deprimido a Montevideo. Sí. ¿Me deprime? ¿Pero por qué? Porque me deprime, me deprime, me deprime, me deprime, me deprime, pero 8 de octubre está sucio, no cuida, no sé, los municipios, no sé, mi abuela fallecida, no sé. Alguien tiene la culpa que no cuidan. Entonces está sucio. Ustedes ven que hay mugre en la calle. Pero no solamente 8 de octubre, es toda la ciudad, toda la capital. No, 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 ya sé, ya sé, Montevideo, da fiebre la mugre. Pero digo, pero ahí es peor todavía, está más acentuado. Además, una zona que era bastante progresista, tanto visto los comercios cerrados, cerrando 6, se alquila, se vende, yo qué sé, todo lleno de grafiti, con palabrotas, nicotas. Me enferma, entonces entro por la 101, mucho más lindo, ¿viste? Ah, qué divino, no hay eso, no hay tanto semáforo, y además los lomos burros que hay ahí, a la altura de cómo es el camino que tomás para que te sacle allá por la Feria de Piedras Blancas. Sí, por ex Cuchilla Grande, decís vos. Claro, pero no, pero hay un camino que de la Ruta 8 te lleva allá, ¿cómo es? Repeto. Camino, repeto, llegan a la Ruta 8 y te peinan, pero ni grafica. ¿Cómo es eso? ¿Perdón? ¿Peina? Sí, dice que... ¿Pero qué, es un estilista? ¿Cómo? ¿Es un estilista, un peluquero o no? No, no, te peinan para adentro, pero en seco, sin cinco, y la gente la vaya al medio. Último programa. ¡Y dale! Ahí en el puentecito, ahí en el puentecito, el Camino de Repeto, ahí. En los puentes, yo no sé, ahí por ahí no entró el borracho, que es el tortillo de lata. No, 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 no. No, pero decime. No, no, o sea, es que me deprime, entonces, porque nosotros vivimos en el... Va, vivimos, vivimos, sí, una forma de decir, vivimos en pleno centro de Montevideo, hace años, nos quedamos siempre en el... Voy a pasar el aviso del chivo. Al lado de donde están ustedes. En el Cristo Alpala, ¿se al lado? En el Cristo Alpala, frente a la cancillería. Si nombramos 3S, vamos a hacer un rejero o algo, ¿no? Concerrado, Rodolfo Nino Boa. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? Rodolfo Nino Boa, de acá de Milo, papá. Ah, no sabía. Y es canciller de la República. Rodolfo. Sí, no, sí, se lo dice. Por ahí te voy a contar alguna de ellas. Ah, dale, dale. Sí, 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 una regla floral. Después te cuento. Después te cuento. Voy no. Dale, dale, dale. Sí, sí, está fuerte. Pero cuando... Roddy, cuando vengas al Cristalpala, tenés que venir acá, Roddy. Tenés que venir un día al programa. Yo tengo que ir ahí. Mirá, me encantaría ver a esa gente. A veces no me gusta llegar a lugares donde yo tuve vinculación porque donde ya se han ido algunos, ¿viste? Ya están en otro plano. Pero eso va a pasar. Pasa siempre, Roddy. Ya sé, ¿viste? Pero entonces me producen, me dan cosas. Porque ya sé que yo en cualquier momento voy a marchar el espío también y como van a marchar todo el mundo. Y todo, vamos a marchar. Ya sé. Más tarde, más temprano. Roddy. Haceme lo que podés. Ahí va. Roddy, escúchame. Vos hoy día, ¿estás viviendo pura y exclusivamente de lo que son los medios de comunicación allá en Melo o tenés otro trabajo paralelo o aparte? No, yo me jubilé. ¿Sabes con cuánto me jubilé? ¿Con cuánto? 11.000 pesos. ¿11? Ah, pensé que me iba a decir edad. ¿Eh? No, pensé que me iba a decir edad, perdón. Sí, 11.000 pesos. Con 53 años de trabajo. Y bueno. Yo empecé a trabajar con 15 años en CW53, la voz de Melo, después seguí, seguí, seguí. En el año 68, Jorge Pacheco Areco, presidente de la República, elegido democráticamente porque había sido, murió Oscar Diego gestido, pero el presidente a los 8 o 9 meses tuvo un colapso cardíaco, murió, quedó Pacheco Areco. Y ahí empezó el tema de los TUPAS y eso. Entonces hay cosas que no están bien contadas. Ojo al golpe. Que se da, hay unas épocas que no están bien, unas fechas que no están bien dichas. Pero no vamos a hablar de política, otro tema. Bueno, lo dejamos para el día que vengas. Para el día que vayas. Ahí va. Conversamos a veces personalmente porque si no se produce mal. No, bien de bien, bien de bien. Entonces, mira, el hecho, estuve en Radio Carve, en el 78, pues me volví a Melo, tuve una, una viajé, anduve por Brasil, nosotros somos vecinos de los brasileros, viste, estamos al lado a 60 kilómetros, escúcheme, pasamos, hacemos el surtido, el pollo a 40 pesos el kilo. Ah, no, pero acá no se puede bagagear, está mal bagagear, ¿eh? Bueno, claro, a mí me bagagea. Yo tengo un auto que lleva gasoil especial, ¿verdad? Tengo un Volvo de gasolero, entonces lleva gasoil especial. ¿Sabes cuánto pretende el gobierno de Uruguay que yo se lo pague? 57 pesos el litro. ¿Y vos cuánto lo pagás? Yo voy a 60 kilómetros, hace guá, traigo el surtido, y lo pago a 31. Entonces voy a decir, Rodi, es un bandido, está contrabandeando. ¿Y vos dirías que soy un bandido? No, no, o sea, vos lo que, vos haces el paralelismo como decir, tengo un almacén en una esquina y un almacén a 10 cuadras, y en el almacén que da 10 cuadras está todo, no sé, a la mitad de precio o más barato. Lógico, vos no sos gil de goma, entonces vos vais a 10 cuadras y vas a comprar otro más barato, y acá pasa lo mismo. Tal cual. Acá yo voy al supermercado y la banana ecuatoriana, no sé dónde, coño, que a algunos les gusta enderezar con el litro. Se apagan a 60 pesos. Perdón, ahí es Melo, ¿conocés muchos de esos que quieren enderezar banana? Es en todos lados, mirá que cardúmenes hay en todos lados. Escuchame, acá es 60 pesos y la banana brasileña te la venden a 20. Entonces vos decís, sogil, voy a pagar 60 con hasta 20. Claro. ¿Está claro? Eso es más o menos lo que hablábamos hoy en el principio del programa con todo este video que se había dado viralizado desde la camioneta de turismo. No seas malo, pero y tal, ¿qué vas a hacer? Yo tengo dos nueras que son madoneras y bueno, y tal, y yo laburo como cualquier otro. Yo qué sé. Sí, más bien. ¿Qué vas a hacer? No, otra cosa, quiero que me cuentes dos cosas. ¿Por qué no, porque vos tendrías que haber estado en la BBC de Londres? ¿Es verdad o mentira? ¿Es cierto? ¿Y por qué no estás? En el año 79 yo ya estaba en El Espectador. Yo no me acuerdo si fuera en el 79, mitad de año, me invierto. Sí. Cayó un tipo que era el apellido como es para antes ahora me voy a acordar el apellido del título es el apellido Bizarro, Bizarro. Bizarro. Chileno. Sí. Chileno, que era el jefe del servicio latinoamericano de la BBC de Londres. Uh-huh. El hombre tenía en este momento que tomara, tenía que estar tomando un mate amargo al pie del Big Bang de Londres. Claro. Y vos sabes que los, hemos enamorado, yo no sé si tendría, sería raro. No sé, quedó enloquecido conmigo. ¿Y no le prendiste cartucho? ¿Vos que sos de melo? No, negativo, no, negativo, no, que había acordado de la cocina hace años. Escúchame, no, vos sabés que el tipo se enamoró, dice, no, no, eso te llevo para la BBC, no, no, escuchame, cuando estás a triunfar, gana la BBC, el servicio latinoamericano, yo de inglés no sé, de cine y buen día, pero no importa, vos vas a revolverte, y no, en español. Bueno, y vos podés creer que hicimos una, estábamos haciendo un precontrato, tuvo un montón de días el tipo acá, haciendo un precontrato, me llevaban para Londres, me llevaban para Londres, a trabajar la BBC con mi familia. Todo, completito. Y los milícolos de dictadura me negaron el pasaporte. ¿Y por qué? ¿Por qué te negaron el pasaporte? Porque en la categoría C, en la época de la dictadura, vos tenés, bueno, era categoría A, B o C. El A era si eras medio, si estabas prolícolos, tenías ningún problema, si estabas medio alcahuete de los milícolos, los dictadores, está A. La B era por ahí, sí, y de pronto lo miraste alguno medio torcido, era categoría B. Y el C era el que andaba tirando bombas, y yo nunca había tirado una bomba, pero ni una bomba de chocolate. ¿Y por qué tenías categoría C entonces? Y porque había sido delegado de mesa de la lista 99 de Selmar Miquelini en la elección del año 71, en la escuela número 75 del barrio Arpida, en la ciudad de Melo. A raíz de eso me pagaste el rol de categoría C. O sea, como que te dejaron marcado por eso entonces. Sí señor, y durante años después, estando en el espectador, un día llega una comunicación donde se advertía que yo tenía la entrada prohibida al palacio, a la casa de gobierno que estaba ahí en la Plaza Independencia. Sí. A la vieja casa de gobierno que se mantiene todavía. Bueno, al palacio legislativo y al ministerio del interior, porque era un elemento peligroso. Te das cuenta, vos, un pelotudo. Y no me dejaban entrar, no podía entrar, porque tenía las acreditaciones, me habían sacado las acreditaciones, todo, y era un muerto, un muerto en vida. Que lo parió, ¿no? Ah, no, 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 o sea, que los locos no eran changa, ¿no? No eran pa' jodidos estos locos, barbaridad. Che, Roddy, yo me estoy acordando ahora, se me da la mente, todos esos programas que metías allá desde Melo, los informes, claro, los informes que salían en Canal 4 eran terribles. Sí. Yo me acuerdo, hay uno que es viral, no sé si te voy a llevar en el celular, seguramente. Uno que estás con... ¿El del pescadito? Sí, eso es tremendo. Ah, contame ese que no me acuerdo, seguro que lo voy a haber visto pero no me acuerdo. El del pescadito, un barque y el Melo, yo un día fui, hace muchos años, antes de eso, yo estaba viviendo en Montevideo, vinimos de paseo a Melo, con mi señor y los gurises, tengo cuatro hijos, ocho nietos, bueno, vení con los cuatro hijos en aquel momento que eran chicos, y había el pared frente al pescadito y había uno de los mamados que era allí, y yo llame, vení y fulano, no me acuerdo, Emiro, Emiro, che Emiro, andé a comprarme una naranjita, naranjita, que era la bebida clásica del pueblo, naranjita, tacuarí, comprame cuatro naranjitos, cinco naranjitos, una cosa así, y le dio una chala de cien pesos, y el loco fue allí y volvió al minuto, y dice, no, 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 y se lo veía, que no, que si no tenés otra chala no te puede vender, porque esta es falsa, digo, ¿cómo que es falsa? Dice, te decía, ¿esto es falso? Dice, sí, y se encartirá con los cachetes muy luchados, y digo, me mató, me destrozó, y los judíos quedamos sin tomar naranjita, no sabía eso, no, no, pero me voy a decir en serio, no es joda, no, no, terminó con un pedo cuadriculado y lo ponía en un taxi, o no, ¿eh? te decía que ir en taxi el tipo, no se puede ni mover después, no, no, yo aquel estaba doblado, vencido, estaba total, claro, no lo viste nunca, no lo vi, no me acuerdo, buscar el pescadito que es excelente, te venden, te venden hasta ahora, caña, te bajas el pescadito y tomas la caña, es buena, es buena, quiere decir, es buena en portugués, es buena, pero es un veneno eso, yo no sé, porque yo no tomo, pero tomé mucho, porque es el Evoa, claro, es tremendo, es buena, te tomas uno de esos y quedás, el Evoa te cuesta el litro de la botella de plástico, siempre que vayas a comprar caña, trata de no comprar botella de plástico porque son de tu lucha normales, claro, de plástico, es tremendo, el Evoa, ah, entonces, este, la Evoa, sale hoy, desde que salían los comercios, 30, 32 pesos el litro, acá en el mes, lo que ya pasó por, le ganaron, 3, 5, 7, 8 comerciantes, le ganaron el pasamano, o sea, que te podés imaginar que de origen debes salir gozando un peso con 20 centésimos, más o menos, el litro, te podés imaginar lo que estás tomando, impresionante, que era alcohol, no sé, no, algo ratificado, en un momento, los locos, los grandes surtidores de locos que había en el Vilar de Buera, de acá y de Tacuarembó, me acuerdo, y que era más loco la caña, yo tomaba, mirá, yo tomaba un litro de whisky, yo tomaba el Sandy Mac, de los tres shop, el Sandy Mac, tomaba un litro por día, sin hielo, y hace, siete años, un día dije, mi mujer cayó como gondorito, dijo, plop, cayó para atrás como gondorito, cuando se volvió encima, dijo, bueno, yo tomaba un litro, y tomaba, y me gustaba preferentemente ver el pico, y lo digo sin vergüenza, porque es una cosa que ya pasó, bueno, y dije, no tomo más, nunca más, hoy venís a mi casa, no hay nada para quitarte con alcohol, tomo coca cero, porque soy diabético, insulino dependiente, y voy a ir a fiesto, cumpleaños, hace poco día, fuimos cumpleaños de un nieto, de los ocho nietos nuestros, coca cero, no había, ahora no puedo, porque me operaron, me sacaron un cáncer del colon hace un mes y medio, sí, es verdad, y vos sabés que, vengo mejorando, vengo fenomenal, bajé 14 kilos, se me han perdido las nalgas, total y absolutamente, no me comen ni el ácido, en el momento, ah, pero alguien te va a agarrar, alguien me lo que está tranquilo, no, no, pero hay que tenerle asco, a la que te, escuchame, y vos sabés que, y dejé, bueno, dejé de tomar, total, yo tomo bebida, y tomo esas sal, los que vienen, usaba la manzana, nada, con las cosas, nada, pero sos otra persona, nada, con ningún cumpleaños, nada, nada, pero quiero mojar los labios, sin nada, y fumar, dejé de fumar, también, hace 12, 13 años, no fumo nada, y llega alguien a casa, fumándolo, de hecho, porque me devuelta el estómago, me van a vomitar inmediatamente, escúchame, Rodri, ¿me podés contar, si podés, la anécdota, la anécdota, del parque Palermo, cuando eras locutor, comercial de acá, ah, un pedo para mil, ¿podés contarme eso? me acuerdo que fuimos, yo trabajaba, contar toda la historia, por favor, en la parte de informativos, sí, acá en Radio Universal, ¿verdad? en Radio Universal, ahí va, dos patitos, sí, ah, y vos sabés que me había contratado, que es man, Alberto Mundial, no sé, escuchándome en el informativo, con el cito de la torre, y el doctor Tati, Amadeo Tati, era el comentarista, bueno, y el, 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 Alberto Kessman, me dice, yo me digo que no tenés más aprobada, el locutor comercial para el fútbol, y me digo, ¿cómo no tenés más aprobada, ni más aprobada? Yo tengo una voz rápida y clara, fuerte y clara, entendible, bien entendible, por más rápido que hable, y bueno, y me acuerdo que fuimos a, a debutar, en el Francine, un partido, que era de Peñarol, contra Defensión, ¿en el Francine, o en el Palermo? No, 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 el debut mío, ah, el debut, perdón, una prueba, viste, ahí va, fue en el Francine, un partido de Defensor y Peñarol, que ganó Peñarol, me acuerdo, de una noche frío, que os rajaba las piedras, y vos sabés que, bueno, está ahí, ya quedan, bueno, más que haces, sos la segunda, la segunda voz de la elección, bueno, a Sol Mundial, fenomenal, hicimos varios partidos, en la Argentina, desde Colonia, trabajábamos, que hubo, vi uno, si me acuerdo, como carajo, era, que transmitían, me miraban televisión, y vos transmitías, como que estaba ya la mentira, pero estaba, bueno, pero no importa, era un camelo, este, todos hacían eso, este, en un canal de Colonia, que tapaba las puertas, con unas frazadas viejas, los agujeros más chicos, pagaba boletos, no sé qué, se les ocurrió, gigante, que mierda, como, padeaba, cañonazo, pero unos agujeros, las puertas, bueno, no importa, que era fuerte, no era una cortina, desfrazada, ahí va, y vos sabés que, bueno, tenía, me acuerdo, una excursión en la Embajada de México, que es por ahí, por el parque, por el parque de los Aliás, por ahí, en la Embajada de México, un embajador medio raro, para mí, que es eso, mierda, este, ¿era de Melo? ¿Eh? ¿era de Melo? No, 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 mexicano, de Aguajo de Jalisco, de Raterraje, de Jalisco, de Raterraje, de Raterraje, pero no importa, nos daban cóctel margarita, la cosa había tomado, los margaritas, y comíamos algo, y vos sabés que, pero había que probar pura, como era tal de tequila, esta, le dije que es tan fuerte, que los mexicanos se ponen limón, en el pulso, y no sé qué mierda, y toman, y arrancaste, y arrancaste, y le dimos, le encajemos una chupetazo ahí, y vos sabés que cuando me llevan, de ahí, del expreso, del coso, de la embajada mexicana, me llevan al parque Palermo, y hacía un sol, y vos sabés que me bajé del auto, y sentí como que se me movía, un leve movimiento de tierra, mis pies, que era igual a la puta, pero, y fui allá en mi taler, no había cabina, era el rayo del sol, la cosa, y empecé a leer, a leer la propaganda, y ya vi que estaba mal, y decía, Kennedy, el pantalón de los ganaderos, había la propaganda, y decía, ¿qué era el pantalón de los ganadores? y decía, los ganaderos, si a qué tronco, tienes magia, y así, y así, así, con las dos manos, y así, cualquier cosa, y cuando llegó el momento, de presentar al doctor Otati, que era nuestro comentarista, y yo lo miré, con un ojo, me acuerdo, entre cerrado, y dijo, y me quedé con todos ustedes, por eso que se me perdió el nombre, y que es nuestro comentarista, no, no me salió, el nombre de Otati, y que el hermano estaba, escuchando, y parece que picaba, y rebotaba, y Oscar Imperio, ese que se reía, que se esternillaba, de risa, no, está mal dicho, si destornillaba, porque no se destornillaba, se desternillaba, de risa, este, y, y me mandaron a buscar, no me acuerdo, fue el lugar mío, un muchachodota, creo que fue, y qué pasó, te suspendieron, antes que comenzara el partido, me sacaron de un ala, yo no entendía, ni donde estaba parado, pero un pedo, celeste, celeste, de esos pedos, macoco, viste, de alquilar de alcohol, escúchame, bueno, ah, perdón, perdón, pensé que habías terminado, perdón, no, 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 y eso, aceleró, unas gestiones que habían, porque me encajaron a suspensión de 15 días, pero no la llegué a cumplir, porque el negro Zavala, Luis Alberto Zavala, gran amigo con quien le íbamos, y con Julio César Ocampo, una voz excepcional, de la vieja escuela de locutores de Radio Carve, este, leíamos el informativo del mediodía, a tres voces se leía, este, bueno, y yo leía con ellos, y, y ellos hablaron con la gente de, del espectador, y ofrecieron mi servicio, me lo hicieron una gestión con Horacio Mayer González, que era el jefe de, de informativo del espectador, y ahí se produce el pase del rodillo al espectador, donde estuve, a Iñárez, por Horacio Mayer, se fue a Radio Panamericana, que pasaba a Radio Noticias Panamericana, y me llevó con él, a mi jefe de informativo, a Panamericana. Ahí, en el espectador, en esa época, estaba Fernando Vilar, ¿no? No, Fernando fue posterior, o sea, no, tuvimos una pequeñísima coincidencia, o sea, coincidimos en el trabajo, Fernando venía de manejar un 124, un 125 al cerro, este, gran tipo, y mirá, ¿sabés quién entró? Entró Fernando Vilar, y entró el recientemente fallecido, un gurí excepcional, Claudio Paulillo, de Búsqueda. Sí, claro. Entraron juntos, ahí el espectador, y yo enseguidita, ponerle al mes y medio, dos meses, me fui al, me fui a Panamericana, a la 44. Ahí va. Rodi. Ya fue mínimo el tiempo que tuvimos. Ahí va, espectacular. Escúchame, tres minutos nos quedan para hacer la tarde, tenemos que ir cerrando. Te quería hacer esta última pregunta. ¿Vos desapareciste de telenoche, gracias al video que se viralizó, de alguien, de un compañero tuyo que te grabó y lo publicó? Yo venía a vender cosas a Camilo, y yo le daba vida, y le pasábamos propaganda gratis, y me firmó. Contame eso, pará, contame eso, contame eso de espacio. Mandamos un saludo, digo, dejate de joder, no vengas a grabar cosas. Digo, yo no quiero, no me gusta que me estén grabando, pero él vino con mala intención, con la patita rollada, venía, mandado por alguien. Este, y vos sabés que dice, sí, porque no sé, que fulanito de tal, ya, de 33, digo, aquel se la come. Dije, pero así, las cosas... El video es fuerte, o sea, el video, vos decís unas cuantas cosas que son capaz que bien para un detrás de cámara. Pero después filma, apareció en Canal 4, un tipo, un protagonista de un programa de los más vistos, teniendo relaciones sexuales con una mimi, no pasó nada, o sí, o estoy mintiendo. No, es verdad. Entonces, que no me jodan, porque digo, fulano se la come. Entonces, el fulano se la come la presidenta de una, de las entidades que nuclean a radios del interior, todo lo demás, y habló y movió, y llevó el video ese, llegó a todos los canales, grandes, a todos los canales de Montevideo, y llegó a las agencias de publicidad, que fuera ahí, que me llamaron de una agencia, miraron, dije, te están naciendo en la cama, y chao, y me dijeron, sí, digo, yo estaba con muchas ganas de irme, porque lo que te pagaban era miserable, era vergonzoso. ¿Ganabas poco en Canal 4? ¿Eh? ¿Ganabas poco? La cuna del hambre, la cuna del hambre, era horrible, Canal 4, el fantoso, después trabajé en la 20, que también en los hambriadores de primera, sí, lo digo, lo digo, brindándole pleitesía a nadie, así que, mirá, espero que haya sido entretenido el rato que pasamos juntos, estoy enteramente a la orden. Pero por favor, ¿cuándo te venís por acá? Mirá, no sé, en estos días tengo que ir, en estos días, capaz que en 8 o 10 días, tengo que ir a grabar a un sex shop, que hay ahí cerquita de la radio, en otra cuadra. Me vuelvo, el loco. No, por favor, yo creo que eso. No, no, quiero hacer que salí con un consolador aquí en la mano, blandiéndolo, a ver el grado de rigidez que tiene. No va a probarlo a mí, sino para que vean. Claro, para que vean. Es un informe periodístico, ¿verdad? Eso, te lo ha dicho. Esto es trabajo. Pará, último pedido. ¿Me podés decir lo último cuando las 6 de la tarde son en punto? Necesito que me digas lo siguiente. Sí. A tu manera, sigan ustedes, como vos quieras, decime. Estamos acá con Juan Cor, Richard Galeón, me tengo que decir, soy Rodi Silva, escucho, hacemos lo que podemos y cerralo a tu manera como si cerraras un informe. Bueno, sigan ustedes, sería genial. Claro. Sigan ustedes, por favor. A ver, dale. Voy, voy. Desde Melo, con la cámara de Eric Maximilian Silva, en línea directa con Hacemos Lo Que Podemos, con el amigo Juan Cor y el amigo Richard Galeano. Ha sido un gusto haber estado con ustedes. Nos despedimos con Sigan Ustedes. ¡Montable! Rodi, te mando un abrazo grande, Rodi, gracias por estos minutos. Otro para ustedes. Arreglamos y te venís un día, ¿eh? Sí, señor. Y me tenés que contar el chiste de la Viagra. ¿De cuál? El chiste del Viagra, me tenés que contar. ¿Del Viagra y el de las piernas amputadas, no querés? El de las piernas apuntadas, el de las piernas apuntadas que me contaste ayer, contame, por favor, te lo pido. No, ¿Lo puedo contar? Sí, sí, contalo, contalo. Sí, sí, contalo que nos vamos. Llega el médico, visita de cosas, revisa cama por cama y llega a una cama y le dice al tipo, dice, mire, tengo dos noticias para usted, una mala y una buena. Diga, la punta. Y ¿cuál quiere primero? Pero la mala o la buena? Y bueno, doctor, cuénteme la mala. Usted sabe que infelizmente le tuvimos que amputar las dos piernas. ¿Qué? Lo parió, está bien arriba, ¿no? ¿Cómo? Le tuvimos que amputar las dos piernas, estaban con gangrelos y diablo, ¿en serio? Y no tengo más pierna ahora. ¿Qué? Lo parió, y si la buena colegiadora le va a recontar el piso. Roddy, te mando un abrazo grande. Vamos arriba, que pase bien. Arriba, Roddy. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa.